Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en distintos municipios y ciudades del país se llevaron a cabo una serie de manifestaciones. El colectivo Madres Buscadoras, liderado por Ceci Flores, colocó mantas a manera de protesta en los distintos puentes de Hermosillo. Sin embargo, estas fueron retiradas al poco tiempo de haber sido instaladas. Entre los mensajes de las mantas destacaban que nadie merece desaparecer, donde se pedía a las autoridades trabajar en los casos que existen en Sonora. Ceci Flores declaró que fueron alrededor de 12 mantas las que se retiraron, las cuales se colocaron a las 5 de la mañana, pero en una hora esos mensajes ya habían sido retirados. de su domicilio, cuando nunca cuidaron las autoridades. Lamentablemente nos están crucificando a las Madres Buscadoras por el amor que sentimos por nuestro desaparecido, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, pero si nuestra sangre tiene que ser derramada para que nuestros hijos sean perdonados y vueltos a casa, con gusto lo vamos a hacer. No nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar. Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que las autoridades mexicanas y los cuerpos de seguridad han criminalizado las actividades de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en lugar de brindarles apoyo en las actividades de rastreo.